Los silbantes de la Liga MX pretenden hacer un paro laboral para la jornada 16 por supuestas inconformidades con la Federación Mexicana de Fútbol. Para tratar que la Federación Mexicana de Fútbol los reconozca como asociación, un grupo numeroso de árbitros mexicanos contempla la posibilidad de no pitar los partidos de la fecha 16. El pasado martes, los árbitros se reunieron en la Ciudad de México y se acordó nombrar a cuatro representantes para tratar de hacerle llegar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol la inquietud. La primera petición es la destitución de la empresa, los instructores de Mauricio Morales, de quien aseguran exigen comisión para los jueces designados para cada juego. Para MBM Deportes, Yair Toledo.